Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, mi nombre es Atox, y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vamos a intentar... Mañana es el festival de la estrella invernal, perdón, sí, es verdad. Neutros hoy. Iba a decir, vamos a intentar lo que queda de invierno, que es poco, que es poco, ojo. Mañana es la fiesta de la estrella invernal... Recuerda que es Laino, sí, estáis todos de acuerdo. Vale, como quedan 5 días, 4, para terminar, no vamos a plantar, obviamente, más cosas de estas, ¿vale? No nos va a servir de nada porque las vamos a perder. Así que voy a dejar lo que queda. Y que asumo que sí me dará tiempo, ¿vale? Y me voy a venderlo todo, salvo las frutas, ¿vale? Que las frutas las podemos seguir usando para los barriles. Que las frutas son solo las... ¡Eh! ¡Ha crecido! La cabra, Fernando, ha crecido. Perfecto. Madre mía, es grande la cabra, ¿eh? ¡Talo! ¡Talo! ¡Ahí, talo! ¡Pero tu qué! ¡Ey! ¡Una cabra! Leche de cabra, perfecto. Perfecto. Dejamos esto aquí. ¡Oh! ¡Matías! ¡Te quiero! Una pluma de pat Uy, no, 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 no comas nada No comas nada Lo primero Inventario lleno, claro, si es que no he Si es que no he podido Vale, lo primero Voy a hacer lo que acabo de decir, ¿vale? Aunque es un poco overkill Vale, ¿para qué? ¿Para qué Bandel no servía esto? Solo para la Para el de Tintes, ¿verdad? Aquí todavía no podemos hacer nada Aquí nos falta la leche Grande, ¿vale? Pero para El lote de tintes, ¿veis? Aún nos quedaría eso, pero bueno Y esto aún Nos queda también, pero bueno Ya nos va quedando menos Vale, como digo, vamos a Esto lo podemos vender, vender Recolección fuera, recolección fuera Recolección Recolección Flor Fuera y fuera Perfecto Esto no es para el museo, ¿verdad? Sí Lo hacemos así Y Y Y Esto aquí Perfecto Tengo que recoger el resto, ¿vale? Pues muy bien Bueno, pues no nos ha servido de mucho té momento, ¿vale? Pero Lo que es la pluma de pato No nos va a hacer el día Cheto va bien Sus va bien Cogemos otro huevo Cogemos otro huevo Le sigo, todavía le queda un rato Y Víctor está bien Y Matías está bien Perfecto Bueno, vamos a hacer esto Perfecto Espérate Claro, contigo Ok Pues Vale, vamos a poner más mayonesa Menos que sirve No nos sirve de mucho Pero bueno Y ahora vamos a A ver Las plumas de pato No es que sirvan demasiado, en verdad, ¿eh? Vale, vamos a dejar Voy ya al de esto ¿O no? Tela Vale Vale, lo voy a dejar ahí ¿Qué más tenemos? Debería de plantearme el tema de la pesca Se me va a ir el mes, tío Y voy a tener al... Y no voy a poder Pescar a la puñetera carpa Gracias Que me da mucho coraje Pero bueno ¿Algo más por aquí? No Vale, vamos a ir un momentito A... A estas geodas A procesarlas Vale Lo peor, sobre todo, es que Va a traer el invierno Y no ha mejorado nada A Iridio, tío Pero bueno Pizarra Esa no la tengo, ¿no? Ah, pues sí Bueno, vamos entonces solo a dejar El fósil Vale, voy a hacer... Vamos a intentar un nuevamente Lo que me habéis dicho Aquí hay opciones Creo que es bloquear Para arreglar No Puede ser ese O No Da igual No, no me deja Da igual Da igual Si tampoco ves que me haga falta mover Nada, no Pero bueno Seguramente sea el otro que me dijisteis Que es el de... Indicador de casilla de posición del bando No lo sé, vale Pero es para poder mover libremente la de esto ¿Qué pasa, niño? Mira Mira lo que tengo para ti ¡Ey! Vale, un coco ¿Somos amigos ya? ¿O qué? Da igual Tenía una misión Pero... Pero tengo que dar a Sebastián una puñetera Matista Hola Está más Penny ahí, ya lo sé Pero es que... Se me ha pasado Ahora vuelvo para atrás No os preocupéis Penny... Penny no se va a ir a ningún lado Vale Nada aquí Muy bien Vale, voy a ir un momentito Vamos a ir aquí, ¿por qué no? Debería de ir a pescar, tío Si es que os lo he dicho Tengo otro ahí Tengo dos anzuelos Yo creo que debería, ¿eh? Dos anzuelos Dos aparejos, quiero decir Creo que me debería de plantear Ir a pescar al... Al de esto, tío A ver si estoy por aquí No vamos a hacer mucho caso Pero es que no puedo, tío Soy incapaz de pescar la cosa... La mierda esa, ¿eh? Yo creo que lo he intentado, ¿eh? Si hubiera subido el nivel de pesca que me falta Pues dices tú, pues vale Pero como no lo suyo Pues estamos en la mierda No tengo mucho espacio en el inventario Fuera de aquí ¡Fuera de aquí! Hijo de puta rebelde Da igual Voy a tener que pasar por casa También debería de darle a este la matista Si es que lo encuentro Si es que sale de su puñetera casa ¿Vale? Vale Que nunca es de nada Igual que este Voy a darle a comer No sé Claro que sí Te lo hablaste Pero no lo encuentro nunca, tío Ahora no estará en casa Y vete tú a saber dónde está Vamos, que me da un poco igual de nuevo Bueno, buenas tardes Noob Está el flojo de tu hijo Míralo Metío, tío Son la una Una y media Haz algo con tu vida, joder De verdad, ¿eh? Qué desgracia de ser humano Dicioso Ya que tengo más coco Lo bueno de los coco Que los podemos conseguir en cualquier estación Lo que pasa es que hay que ir hasta ¿Eh? Linus ¿Eh? Sí, sí, sí Lo que pasa es que es eso Que hay que ir hasta Hasta el desierto Que son 500 lo que cuesta He venido aquí para Para vender esto También me interesaría algún día Ir a Ir a la mina Lo he visto, lo he visto Ir a la mina Y A partir Y hacer los 10 últimos niveles Porque podemos conseguir muchas cosillas Incluso aunque sea el oro Que podemos minar allí bastante Pero también puede aparecer la geoda No, la geoda no se llama ¿Cómo se llama? Una No sé Una tipo de piedra especial Que existe la posibilidad Bastante alta De que nos dé un objeto bastante Bastante necesario Vaya Tío, dime que ha salido Voy a intentarlo una vez más Si no que le den Es que no es la primera vez Que pasa esto Que intento Hacer una misión Para el Para el tonto polla este Y Y Y no puedo Porque está todo el día Metido en su cuarto Tío Tíralo Toma hijo de puta Y te va a liberar Pero porque necesito el dinero Vale, una cosa menos Pues debería de No sé si pasar por casa Y quitarme de en medio todo esto Porque tengo mucha caca Sí, total Sí, total Tengo que ir a la parada del autobús Pues hoy va a ser un día Otro día de pesca Lo siento Me hace gracia Me hace gracia Primero Que tenga Primero que yo Tenga que pagar Por restaurar la línea de autobús O sea He puesto un montón De 25.000 Calas Y al final Fuera También lo tengo que tirar Y que tenga que pagar Por ello ¿Vale? O sea Tenga que pagar Por usar la línea de autobús Y lo segundo Es Que No lo vamos a vender Los El que soy Me ha salido supremo ¿Qué? No, me ha salido normal Sin cuenta de salud Es igual ¿Veis? Pero sin embargo Vale más O sea Es igual Me refiero En En las propiedades Que tiene Hoy voy a diciendo Eso Que tenga que pagar Por el autobús Cuando he sido yo El que lo ha reparado Y lo que también Me sorprende En demasía Es Que Que tenga una línea De autobús Y luego nadie la use Es que nadie va para allá Esto Voy a poder plantar Nada más Que cuando Empiece la primavera Todo esto Así En una zona aparte ¿Vale? De hecho Dejaré puestos ahí Los 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 aspersores Y los usaré Para plantar De hecho Tengo eso Y esto Es que no me haría falta Ni comprar semillas De hecho Es muy probable Que para el próximo año Plante Fresas Que yo Que las compré Por lo mismo Aunque no sepa Que las he comprado Porque ahora creo que las venden No Miento Solo las Creo que solo las venden En el festival No me habéis mucho caso Pero bueno Pero voy a plantar Las 10 de fresas Todo lo que tengo ahí Lo voy a plantar también Esto no Esto no va bien Y Y Y poco más ¿Eh? Vale Vale ¿Qué tenemos por aquí? Vale Yo creo que ya Con lo que llevo encima Pues eso Venga Vamos a intentarlo Una última Una última Bueno Última no Aún Intentaré Otro día más ¿Vale? Pero bueno ¿Qué era esto? Me lo acuerdo Y es tarde En verdad No sé yo si Me vale la pena Arriesgar esto ¿Vale? Pero bueno Lo vamos a usar Lo primero Lo primero Ay Ay Hijo de puta Tío Se me ha hecho Más pesada No sé por qué Verás tú La verdad es que Tengo un coco premium Por raro que suene Para mi amigo Y compañero Lainus ¿Vale? También nos dan un regalo A nosotros O sea ¿Qué pasa ahora? Hoy no va a salir ¿Vale? Tienes 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 A A ver, venga. A las siete ya, eh. Me va a echar el día encima, tío. Debería de guardar... No sé qué... Voy a guardar todas las algas, eh. Que creo que lo empecé a hacer. ¡Hija de puta! Tío, que... Tío, que no sé qué pasa con la barra, tío. Que me va a hacer... Se me está haciendo pesadísimo. Mira que gastamos otro día en el... Uno de los dos días anteriores. Lo gastamos aquí, haciendo el polla. Esto tiene que tener algún truco, tío. De alguna forma... No sé qué pasa, eh. No, 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 no. No sé qué pasa, tío. A ver... Uy... Si no, por el invierno que viene, ya foamos por un culo. El problema es eso, que es que... Uy, el problema es que estoy... A nivel 9 de pesca En cuanto subo a un nivel más Ya no, no ¿Sabéis lo que quiero decir? Y un nivel más tampoco va a marcar la diferencia Otro barbo de mierda No te lo juego No me subo ¿Qué haces, hijo de puta? ¿Quién eres? No es el mismo de antes Que se me escapó, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Tío! Me pone muy de los nervios ¡Ay, coño! Ya lo tenía ahí Y ahora para arriba del tío ¿Verdad? Bacalao largo Este es nuevo No, no es nuevo Porque si no me pondría Nuevo récord De tamaño, quiero decir Aunque no me suena, ¿eh? Uy, 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 uy ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Tío, pero es que esto Es que esto deberían de prohibirlo, tío ¿Qué te pasa? No, pero estás más tonto Que de costumbre Lo mejor es que es de noche Y está dormido Qué asco me da esto Y todo para conseguir Todos los legendarios Que no sirve para esto Bueno, hay un... Sí, sirve, pero... A ver Con el tema de la puntuación final Que os comenté Si consigues pescar Todos los peces Hay un récord Hay un logro Que aparte de que es un logro del juego, ¿vale? Pero bueno Eso me da un poco Me da un poco igual A lo mejor hay bonificadores Ya se me ha pasado, ¿eh? O sea, que este es el último Que vamos a hacer hoy Voy a intentar Aunque sea... Vamos, si no lo consigo Con 12, con 9 Ya ves tú Pero voy a aprovechar Lo que queda de día, tío Es que si no... Con un poco de suerte Hoy sí pesco... Hoy sí subo de nivel Y la próxima vez Me puedo plantear Pues ya estoy a nivel máximo ¿Sabéis lo que quiero decir, no? No, la verdad es que Las habilidades de pesca Las habilidades de pesca En vez de... En vez de ir sobre... Sobre pescar mejor Van sobre... Mejorar el valor de los peces Lo cual es... Sí, pero no Prefería que te hicieran algo Que en plan de... De que... De que es más fácil capturarlo De que... ¿Sabéis lo que quiero decir? Que piquen más rápido Pero... Pero no De hecho, lo del siguiente nivel Creo que era... Que había más posibilidad De tesoro O que los tesoros Eran dobles Sí, así que no Y que los peces Valieron un 10% más Vamos Esto es otro bacalao de eso Bacalao largo Era hijo de puta Ney, vete a tomar por el culo Otro día perdido Tendré que ver Qué comidas aumentan En el nivel de pesca Y... Y si se puede stackear, tío Pues se puede stackear Como comenté Hasta más 10 Imagínate, ¿no? Imagino que se puede stackear A lo mejor Si comes diferentes cosas Que no lo sé, tío Si comes lo mismo Estoy seguro de que no Esto es lo que yo quería Gracias, hombre Bueno, para mañana No me va a hacer mucha falta La energía, la verdad Vale, lo... Esto es algo que debería de haber hecho Desde el principio Las algas guardarlas, tío Porque hay muchos platos Que requieren algas Muy japonés todo esto Debería de ir fundiendo De cuando en cuando, tío Porque es que... Se me va la mano ya, eh Joder, hermano O simplemente venderlas Ya os lo digo Pues para la próxima estación Debería Aparte de plantar Lo que tengo ahí Las 10 de fresas No me gusta cómo va a quedar Si hubiera podido plantar más Pero bueno Pero plantar las 10 de fresas Y... ¡Oh, papá, noel! 6.000 y pico, eh Con la broma Ahora es que vendió Todo lo de recolección Ahora se me olvidará el coco El coco El coco supremo También puede no regalarle nada O sea, es que... Pero bueno La ilusión lo merece, tío Un colega Nos ha salvado la vida Más de una vez, ¿sabes? O sea Cuando hemos caído en la mina Y nos... Ha sido él el que nos ha salvado Mañana despejado De buen humor Claro, hoy Cuando no tengas nada de cerca Me encanta Gracias por los consejos de mierda ¡Oh, que se me ha vuelto a olvidar el gato! ¡Gate, que sí! ¡Ay, ya te tengo agua! Me recuerda a los míos Pues ya Creo que ya Terminamos de cultivar, eh Por cierto Si hay un plato Que tiene esto Pero requiere La seta común La colmenilla Y aceite, tío Y el aceite es Que no me gusta Esto igual, ¿vale? Ya está todo Bueno, pues ya está Por lo menos Es una cosa menos De la que preocuparnos Aunque, bueno Como gracias a los A los de esto Gracias a los irrigadores No nos hemos tenido que preocupar demasiado Debería de comprar Mañana, viernes Debería de comprar un Un de esto, tío Un irrigador de iridio, eh Y tener por lo menos Un par de ellos Ya montado Vale, vamos Esto lo vendemos Lo vendemos Lo vendemos Lo vendemos Lo vendemos Perfecto Vamos a coger el coco premium Y vamos a dejar el coco normal Vamos a ir a ver a nuestros niños ¿Dónde está esto ya? No sirve para nada ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Fernando? No tiene leche Las cabras no dan leche todos los días Las vacas normalmente sí Pero ya visteis lo que pasó ayer Vaya Otra vez A ver ¿Habemos todo ya? ¿Habemos todo ya? Bueno No me pongas esa cara Ya que estoy Voy a dejar esto aquí Esa es mimito a los tres Yep Pues nada Una cosa menos Vamos a poner Esto Sí Ya voy Ya está Venga Vamos a perder Todo el día En el puñetario festival Tío El En teoría debería de poder hacer ya el Ixire Lo que pasa es que creo Que se hacen manualmente, ¿verdad? ¿No? Sí, están aquí, joder Está bastante bien A ver si pillamos ¿Cuáles eran? A ver A ver La lila La roja La colmenilla Y la chantarela, ¿no? Creo que a lo mejor me planteo A eso estoy guardando las setas No os penséis que las estoy guardando para Para yo que sé Venga, vamos a Vamos a poner Más hierro Lo mismo me planteo hacer Verjas de hierro, ¿eh? A ver qué regalo me han dado Estoy cogiendo el doble Para cuando volvamos Poner unas pocas más También podría plantear hacer más hornos Pero tampoco Esta no está aquí, ¿no? Y no debería de estar trabajando No Bueno, llega a las diez Mira las vistas Oh, es Navidad Es el momento de dar las gracias Por la fortuna de este año Olvídate de tus preocupaciones Por un día y relájate Bueno Te damos la bienvenida Voy a la fiesta de la estrella invernal Muy bien Oh, regalos No sé dónde se pone que tengo que dejar yo el regalo Nada como un festival bien cálido En un día frío de invierno, ¿no? Mis ventas han sido espectaculares últimamente Gracias a la fiesta No, perdona Gracias a mí Perdona ¿Dónde vas, hijo de puta? Mis ventas Gracias a la fiesta Esto es lo mejor para mi negocio Oh, he tomado demasiado ponche He conocido gente que cree en los espíritus, la magia Pero yo nunca he visto nada que la ciencia no pueda explicar Hombre, yo soy muy científico como tú ¿Vale? Es shame Pero lo cierto es que aquí la gente fuma pasto Cuántas familias felices Pero para mí eso no significa otro año más de soledad Madre mía, Clint Por Dios Siéntate aquí en la mesa esta, yo qué sé Hacer pasturas de caramelos es todo un arte Tiene que buscar con ahínco los mejores ingredientes No son fáciles de encontrar hoy día Voy a usar fruta circular de las Islas Elecho para mis mejores bastones Nada puede compararse con su color rojo brillante Y es natural del todo Genial ¿Quieres saber el secreto de mis bastones dobles de luz? Vale, pero tienes que prometerme confidencialidad absoluta Es una gota de vainilla en el carmelo blanco Para complementar el sabor a cereza Vaya tela, ¿no? Joder, pero... Este que tiene un monólogo de bastones de caramelo Los bastones de viento son la norma Y siempre tengo a mano un lote generoso de esos también Eh, parece como si te estuvieras dormido Ah, hola Atos Hace fresquito, ¿verdad? Hombre ¿Qué pasaría? Hombre está volando de sus bastones de caramelo artesanero Uhhh Creo que he tomado demasiado ponche de canela Uh, aquí está la señorita Un poco Doy gracias porque no haya habido emergencias médicas este año Claro Bueno, salvo que casi me muero una vez No te acuerdas Un par de veces ¿Qué esperas encontrar bajo el árbol? Una nueva regadera Mucho trabajo y poca diversión No suena muy bien ¿Qué quieres que te diga, Janía? ¿Y tú qué? Espero que bajo el árbol haya una cámara nueva para mí Una fiesta para una estúpida estrella Tontería Es verdad, dígate ¿Por qué se ve? ¿Veis que se mira para arriba cada vez que amo? Madre mía, ¿no tienes frío, cariño? Hace un frío que pela ¿Quieres que ponte la remiquita? Oh, hola Vale No es la temporada ideal para ponerse a dieta No, ya ¿Te se dais cuenta la cantidad de sillas que tiene esto? Para luego sobrar la mitad Doy gracias por mi guitarra y mi monopatín Ah, y por mi familia Supongo Claro que sí ¿Algo por aquí? ¿Hay alguien o qué? No hay nada ¿Puedo rebuscar la basura? Espérate que voy a encontrar un regalo para ahí Estoy joder Tío, no sé dónde Creo que hay que acercarse a los regalos para Para eso, tío Porque veis que no puedo seleccionar No es que pueda coger y acercarme a la INU Toma, tu regalo A ver lo que quiero decir Está ahí, por cierto, el pobre Ah, que sí Pues pensaba que era en plan Oh, eras tú, Coco Gracias ¿Ya? Bien, no habla con todos, da igual Hostia, era este el que me regaló Chantan ¿Ya qué? Hola, Atox Este año tu amigo invisible soy yo ¿Pero de qué sentido tiene el amigo invisible Si os dais los regalos a la cara? ¿Alguien me lo explica? Porque yo no Gracias Gracias A ver, siempre te suelen dar cosas Bueno, no es gran cosa Pero espero que te guste También te deberían ¿Eh? Te deberían dejar aumentar la amistad Con el que te hace regalo No, al menos un poquito No, no digo yo que estaría bien Bueno, pues nada Un texto gratis Yo que sé Viene bien Pero podemos regalar Al hermano Pero este año me dan otro set de herramientas A mí me gusta una regadera de iridio Vente a nuestra mesa A nuestra mesa si necesitas compañía Pasar tiempo de la familia es agotadora a veces ¿Qué tonto eres? Hola Atos Vaya ¡Vení! ¡Qué árbol tan hermoso! ¡Como tú! ¿Tú no te has venido nada? Pero no te gusta no haber ganado el concurso de pesca de yo en este año Lo siento Pero es que desde Hay un nuevo pescador estrella en la ciudad ¿No? ¿También? Espera que me faltan eso Dale ¡Uff! Esto va a ser como lo de los batones de caramelo Por lo menos En el cielo en el futuro del invierno Hay una estrella brillante Que solo se ve desde este valle Nadie sabe por qué Pero antes la gente venía desde muy lejos para verla Antaño La gente creía que todo aquel que divisara la estrella invernal Sería bendecido con buena fortuna Dicen que la misteriosa estrella Ah, fruta estelar Está conectada con la estrella invernal Vale Pero no hay recompensa Irónicamente Ey, buenas tardes No hay ninguna recompensa que te puedan dar que sea Que sea una fruta estelar, eh Estaría bien que el primer año Haciendo este festival Te dieran el Te dieran una fruta invernal, ¿no? Por si por lo que sean los anteriores festivales No has podido conseguir ninguna Por lo menos terminas el año Con una fruta estelar ¿Sabes lo que quiero decir, no? Bueno, pues ya está Esto es todo lo que podíamos hacer Te pueden regalar No os creáis Que os pueden regalar muchas más cosas Por ejemplo, Clint O algunos de los adultos Los adultos normalmente son los que valen más worth Pero, wow Sí, la verdad Te pueden regalar minerales O cosas así, ¿vale? Que siempre viene bien Pero los jóvenes Bueno, a ver Que el regalo ese está muy bien Porque es muy valioso En términos de valor Quiero decir Y... Y eso Pero, claro Yo qué sé Ya tengo uno del año pasado Y todavía Todavía se conservan Que es lo importante Lo voy a meter aquí Ya lo he dicho Veinte millones de veces Pero esto Esto en verdad Debería estar aquí De hecho, ¿veis? Lo marcan como recurso Ok ¿Qué más tenemos por ahí? Hmm Me lo puedo llevar así En una de nuestras incursiones De hecho, me debería plantear El próximo día A la mina Vale, vamos a dejar De dos modos aquí Esto También tengo un pastel de chocolate Que es casi igual ¿No era? No, para nada 80 de salud Es lo bueno de los elixirias de vida Que simplemente Perdona Que simplemente los tienes Y... O sea Como tenemos los de la Z Poco a poco Pero vas consiguiendolo ¿Vale? Si creció un nivel ¡Oh! Ahora Pues podemos intentarlo El problema es que Ya no me da tiempo A casarme con Penny Es que si fabricas Un tótem de lluvia ¡Eh! He visto estrellas fugaces, ¿no? No sé si significan algo Pero bueno Si fabricas un tótem de lluvia Aumenta las probabilidades De que al día siguiente llueva Entonces podría comprarle a ese señor El amuleto de la sirena de los huevos Y... Dárselo a Penny Pero para eso Tienen que pasar tres días Y como estamos a día 26 Ya no sirve de nada ¿Sabéis lo que quiero decir? A ver si Depende de la suerte que haya Muy Muy descontento Pues no vamos a gastar El de esto De la... ¿Por qué no? Me voy a poner más de esto Por lo mismo que planté a hacer vallas Y todo, ¿eh? Debería que de... Por cierto Debería hacerlas ya Pero bueno Quiero preparar una caldereta Pero necesito un atún blanco Madre mía Atún blanco Imagino que en... Que en... Se consigue en este lado, ¿no? En... Ay, Dios No me acuerdo En el océano Imagino ¿Qué coño? Ah, que está Aquí tirado Por nada No sé... Sí, yo creo que sí ¡Claro que sí! A ver ¿Qué se hace por aquí? Madre mía El de Ciro ha crecido ya Ya es todo un hombre Pato Perfecto ¿No han comido hoy? ¿Por qué no han comido hoy? Voy yo por mí, ¿vale? Comida gratis Venga, Fernando Me tienes que dar No era a ti Pero vale Armando, no Fernando Un poco pronto Para que me dé XL Pero bueno No han comido estos tampoco Ah, creo que era Creo que leí Que el día de festival No te... Por algún motivo Los días de festival No... No Vale Sabes lo que quiero decir No Pues eso Vale, pues ¿Qué vamos a hacer? Pues creo que voy a pescar, ¿vale? Voy a intentar pescarle a este El... El de estos Leche tengo que vender Eso se mira aquí Por cierto Creo Juraría que los peces grandes Así cuentan, ¿veis? Digo que no hace falta venderlos Para... Para que te... Te entren en la colección Y algunos de estos Ni los he pescado, ¿eh? Por ejemplo No sé por qué están las algas aquí Pero vale Eh... Este es el... Este es la carpa cremesí Creo Este es el pez fantasma Que no lo he pescado, por cierto Esta es la glaciar Este no sé cuál es Este es leyenda Si no me equivoco El pulpo El pulpo era en esta estación también ¿Verdad? ¿Cuál es el atún blanco, tío? Este, ¿no? No Se juraría que lo he pescado, ¿eh? El atún blanco Pero no sé cuál es Lucio, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Creo que no he pescado De hecho, creo que no he pescado Ningún día Esto Vale, sí Ya me sonaba a mí Creo que no he pescado Ningún día en... En el océano Desde hace tiempo, quiero decir No podemos ir Por yo que sé Por... Por echar un ratete Eh... Dejo esto aquí Con un lingote hace 10, vaya Lo cual está bastante bien Bueno Ya veremos, ¿vale? De momento ¿Qué pasa, señora? El libro creo que es más lista De lo que yo nunca fui De lejos No, sí, ya Es un blanco No me suena que se pesque O sí ¿Qué pasa, niña? Bueno, está preparando Sopa de lentejas ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa, señora? Espera Es que no No me acuerdo Estaría bien Una cosa sí Que estaría bien También Es que aquí Aquí no, obviamente Pero aquí te dijera Dónde pesca... Dónde se pescaban Los de estos Vale, un pez de rí Ah, no, me estuvo No era Era un blanco Les gustan Los choques de temperatura Donde el agua es fría Y caliente se juntan O sea, que este no es aquí Creo Voy a intentarlo aquí Por intentarlo Que no se diga Coño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu rollo? Pero de cosas buenas Que te pueden salir De ahí, tío Le sale el cuarto Después de no Hace otro alenque ¿Verdad? No Venga A lo mejor Tú me tengo que poner Un poco más abajo No lo sé No, por favor Ahí debería ser Las dos cosas Que os he dicho No os he dicho dos He dicho una Pero bueno A lo mejor Es de río A lo mejor Lo tengo que pescar Es que no lo sé Y esto me sirve Para subir de nivel Es que En En la otra zona no es Porque en la O sea Porque en la otra zona Solo salen Nos ha salido El cachuelo El lucio El saurí A lo mejor Es que nos la ahorren Y la carpa Glaciar Pero esa no la puedo pescar Salpones de ya Ridículo esto Pero vale Lo voy a tener que Como siempre Lo voy a tener que mirar Porque vamos Pero bueno De momento Voy a hacer otras cosillas Lo mismo es aquí Pero a otra hora No estoy viendo que lo voy a hacer Ni de explorar Gracias Vamos a hacer esto No me da tiempo A conseguir otro Antes de Y esto Es que no me hace falta Tío En verdad Te dice que te da más 250 de energía En más 100 de salud Un cubo sombrío No Tampoco me hace mucha falta O sea Me gustaría conseguirlo De gratis ¿Vale? Pero no Y no hombre Quiero gastar 5.000 en uno A ver si tenemos suerte Y la Y la jita Tendré que haber Comprado más de esto Pero aquí Estaba en plan de Voy a ahorrar Para Voy a ahorrar Para que llegue El Voy a ahorrar Para que llegue El invierno O sea Para la casa Para la casa Pero al final La casa No la he comprado ¿Qué haces? Pero la casa Son 50 Tío Pero que se Son mecas los pescados Esto de verdad Coño Coño ¿Qué es esto? Joder Bueno Por Dios Es que Me gustaría aprovechar Un poquito esto Con un poco de suerte Es aquí Pero es que no sé Dónde se Se supone Que se consigue El otro La verdad ¿Veis? Aquí se pecan Los mismos peces Que en el otro lado En el lago En el bosque Vaya Hijo de puta Como ha tomado Última hora Esto no nos sirve Lo que debería De plantearme Hacer ahora De todos los peces Que he conseguido Quedarme Con los Con los De menor valor Y usarlos Para recetas Tío Porque no No estoy guardando Y hay alguna receta Que viene Que viene bien Por ejemplo El sashimi Solo requiere un pez Así voy Pillando Cosas Que me pueden venir mejor Mira ¿Veis? El taco de pescado De hecho Esta receta La tengo Te aumenta pesca Si a lo mejor Solo junto con lo otro Esto no sirve de nada Podemos conseguir algo Pues señora Vaya Suste a casa Y eso Por ser suave Bueno Voy a mirar Un momentito Mientras estamos aquí De chachara ¿Dónde se consigue El atún blanco? Mira que pescado Unos cuantos Me acuerdo yo Eso sería Yo creo que ha sido El océano Pero no Pero No Aquí no es A ver Pero no sé yo Menos mal que esto Lo tengo Pero puse en favorito En su día Ay no voy a mirar La wiki Y al final Es este ¿No? Ah pero es que Es nocturno No Este no Este no es Este no es Esto es lo malo De la wiki Que es El pulpo Se consigue En verano Ice peep Este se consigue En las cuevas En las minas Vaya Estudio Creo que es este A cualquier hora En el océano Mis cojones ¿Vale? Mis cojones Perdón No espérate No A cualquier hora No Aquí Perdona ¿Qué pone aquí? De 6 a 11 Y de 6 a 2 No entiendo Es de 6 de la mañana A 11 de la mañana Y luego pone de 6 A 2 de la mañana O sea Todo el día Pero a lo mejor Depende de la actuación No lo sé Vale, vale, vale Da igual No es esto Vale Pues Ninguna idea ¿Qué más puedo hacer hoy? No sé qué hacer Con mi vida Cuidado no Que no lo vayas a regalar A nadie Que te ha gastado 10.000 Vamos Me puede dar un ataque Al corazón Y eso es poco Pues no sé Tío Pronto A echarle el ratete No sé Es por hacer algo No se me van a caer No se me van a caer Los anillos Ni nada Si sigo pillando de estos Vamos Los pecos dorados ¿De dónde vas? Chavalote Este va a ser Gatón blanco ¿Verdad? Si es que yo lo veo Si es que yo lo veo ¡Tío! No No Estás a tu norma Vale Vale Voy a aprovechar Antes de que Este cierre Vamos a ver Mira Por ejemplo Este vale bastante Este no mucho Pero mira Las sardinas son 2.25 Las 3 O sea Las sardinas son muy baratas El atún El cachuelo Los puedo Que vale Más una sardina Que un cachuelo No Las sardinas No De todos modos son doradas El salmonete Es que tío Me salen todos de buena calidad Yo me gustaría quedarme Quedármelos Pero de baja calidad Este lo voy a vender El atún Lo voy a vender La trucha tigre también Y los tesauri ¿Vale? Más o menos también Para ver los precios Y ver que me interesa Por ejemplo Las sardinas Las sardinas Me interesa venderlas Quedármelas todas ¿Vale? Aunque valgan poco Y el resto Pues los voy guardando Más adelante Los puedes vender Si es que no vale ¿Vale? ¿Vale a hacer los arenques? Espérate, espérate Que tengo 6 arenques Venga, tu Más ojo mío Pues vamos Los arenques valen poco Entonces Muy poco ¡Wow! Porque 6 valían 300 y pico ¿Era? Es que es el mismo de antes ¿Qué coño? ¿Debería ir? No, no me diría Vale Las algas igual Las algas A guardarlas todas Me gustaría tener girasoles Pero claro El sol no se consigue Esto me debería plantear En el invernadero Este servía para una receta También Lo estuve mirando Estuve creando Las recetas de comida Antes Antes Dice ayer Y el pepino de bar Creo que servía Para una útil Creo que era para El taco de pescado Ese Que vimos O sea Que me interesa Guardarlos O pescarlos que pueda Vaya Y yo lo pruebo Me queda un plato De esos especiales ¿Vale? Y por lo que sea Puedo hacer El taco de pescado O cualquier otra receta ¿Vale? Ahí lo lleva Calentito No me importaría Quedar un rato más Tío Quedan Voy a ver Voy a ver Cuánto llevamos Porque Un maradón Un maradón Hasta terminar el invierno Sería un poco Overkiller O Combo breaker No lo sé Una de las dos De nada Hijo Qué baja Era ella Aquí está El esposo de los Largos Este pinto Más El más fuerte Que tenga Está como siempre Parece que el tiempo Pasa más lento Aquí ¿No es tarde? ¿Me aleve? Sí, sí, sí Una cerveza Claro Te hace falta Una excusa Para beber ¿No? Tocar peces salados ¿No duro Toda la semana? Sí Una muñeca Ocupada Y de ver Ya está Se ha impasado Y mi culo Los niños ¿Qué? Por cierto Los arcades Eso Se pueden jugar Ya lo sabéis O deberíais De saberlo Vaya Un poco de asquete ¿No vendía Este Los Makiroll A vendir Una cerveza A mi suegra Hombre Voy a comprar Esto Porque Porque puedo Como suegra Pues eso ¿Qué pasa Clint? Llegas un poco tarde Vale Vamos a No lo sé Voy a dejar Cosas Debería poner El resto De mierda De esta No tengo más huevos ¿No? A ver Que algunas recetas Requieren De un De un animal O sea De un animal De un pescado En concreto Pero esa receta Voy a intentar Pasar de ella Aunque También hay Perdón También hay un logro Que es Como dice Lo vendíamos El atún Lo vamos a vender El queso También El salmone Este es un poco Mierder Esto Que digo Que hay un logro Que es Cocinar Todos los Los de estos También hay que tener cuidado Porque a lo mejor Imaginarse Que quiero hacer Por ejemplo Voy aquí Y tengo Mira Uy Sassini Pues me coge del inventario Un pescado cualquiera El inventario es La nevera ¿Vale? Para que nos entendamos Pues que es lo que pasa Que a lo mejor Me pilla La trucha El super pepino Cuando me viene bien Que use Esto No sé cómo va eso Pero Es un poco rollo ¿Vale? La verdad Ah El más que rollo Ya lo compré Este arroz Esto lo podría hacer Y de hecho Me hace falta Para el bundle El arroz Se lo compramos Aquí Al amigo ¿Me sirve Para terminarlo? No Porque me sigue faltando La puñetera trufa Bueno Pero Hay que comprarlo El arroz ¿Vale? No sé si lo puedo Creo que el arroz No se puede conseguir De otro modo Es curioso Pero no se puede No puedes plantar arroz Pues No podemos hacer mucho más En un momento Lo que hemos conseguido Esto Es que ahora Voy a tener que hacer Dos días Para Ya llevan una hora Como haga dos días más Se nos va Esto de las manos Pues haremos otro día Corto Otro día corto Otro vídeo más corto A ver Que el anterior Fueron 50 minutos Yo creo que si aprovecho Bien el tiempo Podemos Hacer cosillas Esto lo voy a guardar Aquí Al final Me las estoy apañando bien Solo con tres cofres No me lo esperaba En verdad Si os soy sincero Las moradas Son muy difíciles De encontrar Aquí Nada Vengo a mirar un poco Por si hubiera Yo que sé O aquí mismo Incluso A lo mejor Si alguno de estos árboles Se le da por crecer No o no No Ahora cuando cambiemos Estación Algo seguro Pero bueno ¿Qué más? De nuevo Por si hubiera algo Nada Un poco tarde Para ir al bosque Me voy a plantearse Hacer lo que os dije Las rejas También Como siempre La de veces Que habré dicho En esta serie Me debería plantear Es preocupante Vaya He venido hasta aquí Por yo que sé Por quitar esto Mira Así 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 No sé Voy a pescar un poco Sin irme o lejos Voy a aprovechar unos minutillos Del día Que es verdad Que tendría que ajustar Antes de las doce Ya Vamos a dejar Una y ya está Y el tótem De los huevos Que es lo que necesita Creo que necesitaba Aceite de trufa Para hacerlo Este El tótem de lluvia Madera Aceite de trufa O sea Lo podría hacer Pero no Desgraciadamente Bueno Pues nada Que le vamos a hacer Una cosa menos Ya Se acabó No podemos hacer Nada más El cachuelo Y ya lo sé Hostia Juntas No tengo que guardar Pero tengo que guardarlas Porque estamos aquí Aquí nada Voy a sacar Otros dos Vale Tengo que guardar aquí Esto y esto Vale Leínos de donde Recordé lo que os comenté De que con la piedra Puedes hacer las escaleras Que así bajan muchos niveles En la escuela En la escuela Otra vez En la En la cueva calavera Te decía No sé dónde Que si tienes Toda la mochila Llena de Imagino que Tendrás que dejar Un hueco para el pico O algo Pero vamos Llena de stack De 99 de piedra Puedes llegar hasta Nivel 300 De la mina Y dices tú Te has pasado Te has pasado Pero bueno Porque claro Te interesa más En vez de llevarte Las escaleras Porque las escaleras Por algún motivo Que desconozco No se pueden Stackear Las escaleras Que fabricas Quiero decir Y te recomiendan Eso Que te lleves La Que te lleves Las Las coños Joder Que te lleves Las La piedra Y vayas Haciendo las escaleras Según te hagan falta Y está bien Dices tú Está bien Pero bueno Me da igual Joder hermano Vale ¿Se vio pesca? No Ah bueno Claro Es que he vendido Un montón Se los he vendido A Willy No se que tampoco La colección De estos Y 5000 Ah claro Las mermeladas Las últimas Perfecto Dos mayonesas Ojo 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 Ojalá Ojete Dos mayonesas De pato 1050 Vale 500 Y es normal Aunque creo Que no se puede conseguir Mayonesas De pato Supreme Más que nada Porque no te pueden Dar huevos De pato Grande Vale 525 Cada una Está bien Vamos a ver No me No sé No sé Todavía Cómo voy a plantear Creo que voy a dejar Los 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 de estos ¿Dónde os he dicho? Vale Todos estos Aquí Y plantaré A lo mejor Si puede En cuanto pueda Comprar Un aspersor De iridio Grande Aquí Y otro Aquí Vale Para tener Un montón De huecos Cubiertos Todo Automatizado Y Luego Pues Si quiero Hacer más Pues lo hago En otro lado Yo que sé O también Podría subirlo Un poco Para aprovechar Un poco El hueco De arriba Sabéis Dejarlo Yo que sé A esta línea Los cultivos En esta línea En la que estoy Poner cultivo Desde aquí Así tengo hueco Aquí por si tengo De pasar Vale Y Eso Linus ¡Eeeeh! Puto amo Linus ¿Veis? Taco de pescado Esa es la receta Que yo decía A ver Que requiere Que creo que requiere Como os digo Pepino de mar ¿No? Por aquí Ah no Atún Tortilla de maíz Me cago ¿Sabes? Podemos hacer Sí Atún Y los acabo de vender Si es que soy muy gilipollas Lombarda Hostia puto Pues esto No lo puedo hacer La lombarda Esa Se consigue En Tortilla de maíz Con maíz Que cosas ¿Eh? En fin Esto que es No lo ve A ver El día de hoy Seriamente alterados Yo quiero ir a la mina Y quiero pescar No voy a conseguir La puñetera Carpa esa Pero como es muy probable Que termine El segundo año Y no haya pescado Todos Los peces Me da un poco igual Pues nada señores Lo vamos a dejar por aquí El próximo día Terminaremos el invierno Aunque como ya no hay No sé ¿Qué voy a hacer aquí? Debería poner otra fruta De cristal de esta Otra no Una Pero bueno No lo voy a hacer ahora Porque no vale a pena No sé Mucha mierda Muchas mierdas ¿Vale? No sé Lo voy a hacer Me gustaría hacer Otra zona grande ¿Cuántos tengo aquí? Espero Lo voy a mirar aquí Siete, ¿no? O siete Siete, sí Siete ¿Por cuánto? Uno, dos Siete por seis ¿Verdad? Vale, aquí no puedo Uno, dos Tres Cuatro Cinco Siete por cinco Vaya mierda Pues Pues no sé Le digo que me gustaría Hacer un otro cultivo Intentar otra vez Sacar Los cultivos gigantes Y hacer aquí abajo Un cultivo de coliflores Grande No lo sé Hay que plantearse ya Por mucho que quiera Hay que planteársela No lo puedo ir quitando Porque creo que Creo que haré lo que he dicho De hecho Lo voy a quitar todo ¿Para qué los quito? Si voy a quitar el juego Bueno, lo vamos a dejar ya Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo